Música 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 Hola Amigos de Youtube Estamos de vuelta Y vamos a jugar El FIFA 15 Vamos a ver Bien Bien Alto por 4 Sin limite Bien, vale El Audi Eeeh Eeeh Vale, nada Bien Eeeh Español de España Bien Pues vamos a darle Vamos a coger el mando Porque yo con tecla y ratón soy Incapado de jugar a este juego Vamos a ir al ratón del medio En español A ver, a ver, a ver Ya Eeeh 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 Música Buenas noches, venga. Aviso, no soy muy bueno jugando, voy a bajar un poco el volumen de... Vamos a bajarlo, por ejemplo, hasta ahí, porque si no me quedo sordo. Vamos a ver, a ver, a ver... Música, bueno, vamos a dejarla puesta. Vamos a ver. Joder, se están luciendo, eh. Los tíos estos. No, 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 no. No, 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 no. Están, ya está listo, además. Lo que haces, pero no va a llegar. Es un hecho. ¡Ole! ¡Baaaa! Vamos a ver ¡Venga, tira! ¡Qué lento! ¡Joder! ¡Yep! ¡Yep! ¡Hala, hala, hala! A ver, a ver, a ver, a ver La próxima animación que salga Le pongo... No la quito Que quiero ver la hierba Vale Venga, vamos a ver A ver, a ver, a ver Hombre, los personajes se han mejorado Sinceramente Poquito a poco va mejorando No tanto como me podría esperar Pero bueno Va mejorando Vamos a ver Un córner para mí A ver, a ver, a ver Vamos Vale Alá, para afuera Vamos Vale Vale ¡Hala! 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 Fuera de juego A ver, a ver, a ver, a ver Vale Vamos, vamos, defender Uy Mira, el terreno se va desgastando Si os fijáis A ver, a ver, a ver Una sacada, hombre A ver A ver Bueno, tienen 45 minutos left, Alan, ¿no? 45 minutos en el que intentar Y se va a pasar, no serán campeones No, no han sido bien suficiente, ¿no? No han jugado, como han jugado en la mayoría de estas sesiones So we've reached half time and the game is scoreless Let's take a look at the highlights from the first half Then we'll get straight back to the commentators for the rest of the contest Ah, la bowling falsa eso, pero bueno, pues vamos a reanudar el partido, a ver que tal, la siguiente parte. ¿Qué ha pasado ahí? Venga, 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 vale, joder, vale, 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 pumba, no soy yo, que hubiera sido el mejor, pero bueno, vale, 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 vamos a ver qué tal, vale, vale, bueno, Yo solo y el portero, joder. Venga, 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 venga. Bien, bien, bien. Me jode mucho ese cambio que hay de un terreno a otro. Eso es falso, pero bueno. Fuera. Se lo ha tirado al público ahí. No sé qué he hecho ahí, en realidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un poco locura este ataque que están haciendo, pero bueno. No. No creo. Alá, 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 alá. Venga, el portero para aquí. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Tres tiros y se les ha fallado los tres. Y decían que los porteros ya no estaban chitos. ¡Este que es negro y los negros corren más! ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Joder Me da mal, me da un corner Me da un corner, algo es algo, eh Pero, no lo entiendo, ¿por qué en los corner se me dan tan mal? Alala, alala Cinco minutitos, me dan de más A ver si hay suerte Pero no te quedes mirando, cabronaco Me alegro Fíjate Lo que te digo Joder Bueno, pues hemos perdido El público que hace la serie, todos hacen la misma animación No sé, yo tengo puesto el anti-slashing, pero no lo noto que esté puesto Yo veo muchas partes de sierra Muchísimos Me alegro ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, a ver un resumen y así es, mire, fijáis los gráficos también. La verdad es que la jugabilidad está bastante bien, sinceramente ha mejorado bastante. Hay buena cosilla que no, pero bueno. La otra vez ahí con la mano en la espalda. La llama la verdad sí que está bien, pero es que los jugadores los tienen que pulir mucho todavía. Y bueno, pues aquí tenéis el partido. ¡Hasta la próxima!